Hace unas cuantas semanas, familia, como todos ustedes se enteraron, me corrieron del trabajo. Esa noche, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, problema, no sé qué vamos a hacer. Tres doritos después, cuento con el apoyo de múltiples patrocinadores que me permiten seguir haciendo mi contenido de crítica política que tanto me gusta aquí a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Bueno pues, el día de hoy, uno de esos patrocinadores me dio un carro. Historia 100% real. Y no es que yo antes anduviera a pie, tampoco me quiero tirar al suelo. Pero bueno, el Chacalpin Móvil era un automóvil modesto y ahora cheque nada más la troquita en la que me muevo. Como bien dijo mi santa madre, no hay mal que por bien no venga. Chacalpin Móvil